Hola chicos, ¿cómo están? Hoy es miércoles, mitad de semana, ¿verdad? De febrero 24 y bueno, pues vamos a continuar hablando acerca de los animals, de los animales, ¿verdad? Vamos a hablar acerca de algunos adjetivos para describirlos y bueno, para eso necesito que pongas mucha atención, ¿verdad? Que te sientes en tu lugar o en tu área de trabajo y pues bueno, pues vamos a empezar. ¿Estás listo? ¿Sí? Bueno, abre tu libro del estudiante en la página 59, por favor, ¿ok? Fíjate que tenemos un cuadro en la parte de arriba de tu página que dice look, look, así como lo voy a escribir yo aquí, look, quiere decir mira, cuando tú veas esta palabra en uno de los cuadros que vienen en tu libro, quiere decir que le tienes que poner mucha atención porque es algo muy importante. Y dice así, aquí vamos a ver el pronombre, tenemos el pronombre personal que yo ya te he enseñado para referirnos a los animales o a las cosas que es it, significa eso o esa. Y vamos a hacer preguntas, ¿cómo sé? Porque al final lleva un signo de interrogación y al principio lleva el is. Cuando lleva el is o el are, significa que son preguntas. Bueno, le vas a escribir a tu cuaderno la fecha, así como yo aquí, Wednesday, escribe con letra bonita, Wednesday, February 24, 2021, aquí está la fecha, ¿ok? Bueno, y luego le pones así como yo aquí abajo. Questions, preguntas, que es lo que vamos a hacer el día de hoy. Questions, preguntas. Y escribes este primer ejemplo. Is it small? Eso es pequeño. Este adjetivo small significa pequeño. Se está refiriendo a la ranita que tengo en la parte de arriba. Yes, it is. Sí, eso es. Te das cuenta como aquí están utilizando el mismo pronombre que utilizaron en la pregunta. No lo puedes cambiar. Si utiliza it, tú vas a contestar con it. Si utiliza is, vas a contestar con is. ¿Ok? Bueno, vamos con el segundo ejemplo. Este dice, is it a frog? No, we dicen. La primera que te enseñé es en afirmativa la respuesta y la segunda es en negativa, solo agregándole nada. ¿Ok? Bueno, vamos con el siguiente ejercicio, please. Bueno, aquí vamos a seguir viendo lo mismo. Questions, preguntas. Dice, is it a small? Es eso pequeño. Yes, it is. No, it isn't. Tú tienes que copiar la pregunta con las dos respuestas, por favor. Tienes que tener dos respuestas. La pregunta, la respuesta afirmativa y la respuesta negativa. Vamos a escuchar. Is it small? Yes, it is. No, it isn't. Muy bien. Eso es en cuanto que vas a preguntar por una cosa, ¿verdad? O un animalito. Is it a bad? Ese es un murciélago. Yes, it is. No, it isn't. Tienes que copiar estas preguntas. Esa va a ser tu tarea. Is it a bad? Yes, it is. No, it isn't. Ok, ya viste, es con el verbo is, es con el que contesta. Y con el pronombre it en la pregunta, es con el que contesta. Ahora vamos con nota. Bueno, aquí ya no estamos hablando de un animal, estamos hablando de varios, como lo sé, porque estoy utilizando el R y el R significa plural. Dice, son, are the bats big? Big? Son los murciélagos. Big? Grande? Son grandes? Yes, they? Porque me refiero a los murciélagos. Are? Ya viste, yes, they are. Y si es negativo, no, they aren't. Recuerda que este pronombre they se refiere a un grupo de animales o de cosas. En este ejemplo se está refiriendo a los murciélagos. Tienes que copiarme estas preguntas en singular y las de plural. Ok, en tu cuaderno. Esa es tu tarea. Vamos con lo demás. Tú puedes pausar el video para copiar la fecha, el tema questions y las preguntas. Yo voy a borrar y voy a continuar. Seguimos. Ahora vamos a ver. Dice, preguntas. Are the crows short? Son los que? Que eran los crows? Los cuervos. Son pequeños? Yes, they are? Yes, it is? O no? Y dicen. Te están dando tres posibles respuestas. Bueno, vamos a buscar una que tenga are, porque se refiere a the crowns, a ellos, los cuervos. Entonces, la única que tiene they es esta. Así que esta es la respuesta. Fíjate muy bien. La segunda, is it a bat? Es eso un murciélago? Yes, it is? O no? Y dicen. ¿Cómo voy a saber cuál es la respuesta? Bueno, con la siguiente pregunta. Dice, is a cow small? Es una vaca pequeña? No. Las vacas normalmente son grandes. No, it isn't. Así que esta es la respuesta a la número tres. Y la que queda es la número dos. Is it a bat? Yes, it is. Ese es un murciélago? Sí. Siguiente ejercicio. Esto viene en tu libro. Students Book Page 59, Activity 9. Listen and Circles. Vamos a encerrar una de las dos respuestas. Pero para eso tenemos que escuchar muy bien. Listen, escucha. Dice, is it a fox? ¿Es esto una zorra? Yes, it is. Sí. Número dos. Número dos. ¿Are the others short? ¿Es it 10? ¿Fuera? ¿Are the bats gray? Muy bien. ¿Ya tienes tus respuestas? Bueno, ahora vamos a escucharlo de nuevo y vamos a subrayar las respuestas. ¿Es una zorra? Sí. ¿Are the owls short? ¿Son pequeños? No, they aren't. ¿Is it hen? ¿Is it hen? No, it isn't. ¿Are the bats gray? ¿Are the bats gray? Yes, they are. ¿Son de color gris? Sí, sí lo son. Bueno, espero que hayas encerrado tus respuestas correctas como yo. Recuerda que yo tengo que borrar. Tú puedes pausar tu video. ¿Ok? And you have to write the answers. Y hacer las respuestas. Next. Next activity dice, open the workbook, please, page 53. Vámonos a la página 53 de tu libro de trabajo. Alguien que ya te di la tarea. Recuerda, son las preguntas que vimos al inicio. Look at the picture. Observa las imágenes, por favor. Bueno, lo voy a tener que hacer un poquito más chiquito para que puedas verlo. Muy bien. Page 53, página 53 de tu libro de trabajo. Pon mucha atención. Follow the path. Aquí lo que vamos a hacer es seguir los caminitos, ¿sí? Para encontrar las respuestas. Dice, follow the path. La primera dice, easy to small. Pero ¿a quién se refiere? Easy to small. Lo que tienes que hacer aquí es follow the path. Seguir el caminito. Y con colores diferentes. Ay, Dios mío. Aquí está. Muy bien. Follow the path. Permítame, porque no pude agarrar el. Agarra un color gris, el color verde. Aquí está. Y aquí. Is it small? Es eso pequeño. Tú lo vas a hacer mejor que yo. Is it small? Aquí dice, ¿es eso pequeño? Y lo observas. Yes, it is. Sí. Sí es pequeño. Y luego dice, ¿y si da frog? ¿Es una rana? Vamos a contestar. Yes, it is. ¿Cómo? Así. Yes. Y is. Porque se refiere a eso. A la ramita. La número dos. Vamos con otra. Dice, follow the path. Sigue el siguiente caminito, por favor. Puedes tomar otro color. Dice así. Are the foxes fat? Son las que? Foxes. Do you remember what's the meaning of foxes? ¿Te acuerdas qué significan las foxes? Las zorras. Dice, son las zorras fat, gorditas. Look at the picture. Observa la imagen. Observa la imagen. Y decimos, no, they aren't. No, no lo son. No son gorditas. Vamos a decir, ¿cómo son? They're. Ellas son. They're. ¿Cómo serán? Team foxes. Ellas son unas zorras muy delgadas. Team foxes. Team foxes. Ya no pongo de ir porque eso ya está acá arriba. They are team foxes. Son unas zorras que? Delgadas, flaquitas. Seguimos. Next. Vamos con otro. Dice así. Is it a crow? ¿Es esto un cuervo? Is it a crow? No. Recuerda, tú no te puedes salir del caminito. Te oyó porque me cuesta mucho trabajo con este lapicito. Is it a crow? ¿Es eso un cuervo? ¿Un cuervo? No, it is. Y dicen, claro que no es un cuervo. It's a, entonces estamos hablando de una, it's a chicken. De una gallina. Entonces tú escribes aquí chicken. It's a chicken. Write the word chicken. It's a chicken. It's a chicken. Very good. Vamos con la última. Y la última dice, are this, are this con stink? Looking for another color, please. Busca otro color. Y decimos, are this con stink? Do you remember what to mean of this word? ¿De acuerdas que significan las escones? Son los cerrillitos. Y decimos, son flacos. No, they aren't. Claro que no están bien gordos. No, they aren't. They're, y seguimos aquí. They're. Fat, ellas están bien gorditas. Fat, scum. Aquí escribes. Fat, scum. Ok. That's all. Scum. Así está. Very good. Espero que lo escribas bien. A mí no me cabe aquí, pero a ti sí. Fat, scum. Very good. Muy bien, ya terminamos. Bueno, pues recuerda que me tienes que escribir las preguntas en singular y en plural que fueron las del inicio del video. Y luego con el nombre it y they. ¿Te acuerdas? Bueno, me lo mandas todo limpio, bien hechicito y foto de las actividades que hicimos en el student y en the workbook. That's all. See you. Bye, bye.